Estamos en el colegio de San Luis Alfonso, huele como a ángeles, vamos, vamos. Aquí está Vargas Llosa, bueno no sé si es Vargas Llosa. ¡Qué bonito! Amigos, este es el especial... Estoy viendo, estoy viendo, no pasa nada. En estos momentos, el señor ese, que se llama Pedro Vázquez, está simulando que es el sorteo y los niños están cantando, están súper saturados, son unas súper estrellas. Aquí es donde ellos entrenan para aprender a cantar los números, esa forma que de pronto nos duele mucho la cabeza, es aquí donde se crea. 22.944.000 euros, 22.275.000 euros. Bueno, aquí hay tres niñas del colegio de San Luis Alfonso y que son las que van a empezar el sorteo. ¿Este número lo podéis cantar o es trampa? Un poco trampa. Un poco trampa, ¿verdad? ¿Y si les doy unos agurillos o algo? No. ¿Qué es lo que más nervios te da de toda esta historia? Porque está la prensa ahí, si se me cae la bola, a ver qué hago. Si se te cae la bola, todo el mundo te va a aplaudir y todo el mundo te va a querer mucho, así que no te preocupes. Yo creo que no, ¿eh? ¿Podrías cantar, por favor, este número? Vale. Cuarenta y cuatro mil doscientos veinte. Soy millonario. ¿Qué ganas tienes? ¿Qué se siente siendo niño de San Luis Alfonso y mañana? ¿Cómo ensayan estos niños cada día? Pues empezamos en octubre y dividimos por parejas y hacemos lo que estáis oyendo al fondo. Cogemos una tabla y vamos ensayando día a día una horita hasta que llega diciembre. ¿Cuánto tardamos en cantar una tabla? Veinte minutos. ¿Qué es lo más difícil a la hora de ensayar con los niños? No, no hay mucha dificultad, además que son muy profesionales, lo hacen bastante bien. Lo único que son un poco constantes y seguir para adelante. Y lo difícil ahora es no constiparse, ni coger nada de garganta, ni con fiebre, que hay un partido por ahí que tienen fiebre y estamos rezando para que el sábado se hayan recuperado. ¿Cómo os cuidáis la fiebre y eso? ¿Con pastillas? No sé. Con Dalsy. No salen al patio, por ejemplo, se hace mucho frío, procuramos estar muy abrigados, no tomamos nada frío, un poquito preventivo. 4.741. 3 millones de euros. 4.741. 3 millones de euros. 4.741. 3 millones de euros. Este es el especial de 20 minutos del sorteo de Navidad. Nos hemos colado dentro del colegio de San Ildefonso. Y ellos son los niños más buenos del mundo. Sí. ¿Estás nervioso? Un poco. Sí. Un poco. Sí. Un poco. ¿Qué harías tú si se te cae la bola? Pues cogerla y ya ve. ¿Cuánto tiempo al día ensayando con estos niños? 20 minutos exactamente. ¿Cuántos años lleva ensayando con estos niños? Casi 20 años. ¿Usted fue un niño de San Ildefonso? No, no lo llegué a ser, no. 7.822. Muy bien. Bueno, ¿termina el día con aspirina? No es necesario, es una satisfacción. Muchas gracias. Cada año, el 22 de diciembre, nos levantamos de la cama para escuchar por la radio o ver por la tele a los angelicales niños del colegio de San Ildefonso. Deseando que por favor canten nuestro número para ir al despacho de nuestro jefe, cogerlo por el cuello y decirle, te odio jefe, ahí te queda. No, 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 no. Gracias.